Gracias por continuar con nosotros. Actualizamos información que se genera en Bolivia y es que en las últimas horas se registró un deslizamiento de tierra producto de las fuertes lluvias. La cifra de fallecidos va en aumento. La semana comenzó aislando al municipio de Mayaza. El deslizamiento de gran cantidad de tierra a la altura del vallo de Mayasilla cerró la vía que es la única que une ambos municipios. Más allá del perjuicio a los vecinos que tuvieron que caminar largos tramos para poder atravesar el punto de obstaculización, el deslizamiento también ocasionó daños materiales a un vehículo que estaba circulando por el lugar. A las pocas horas en la avenida Los Leones, un hecho similar se registró. Dicha avenida, que une la zona de Miraflores con el sur de la ciudad de La Paz, fue obstruida por más de un día. Las inclemencias del tiempo castigaron con toda su rigurosidad a la ciudad de La Paz. Una vivienda en el barrio de Achumani llegó a colapsar, mientras que el río Guaña Jaguira registró tremendas crecidas de olas a su paso por el barrio de Calacoto en la avenida Costanera, que se tuvo que cesar hasta que las aguas vuelvan a la calma. Por lo menos, en lo que es la ciudad de La Paz, las noticias fueron de mal en peor. La noche del jueves, un trufi fue arrastrado por el río en la zona de Irpavi. El vehículo tenía en su interior tres personas, el conductor y dos pasajeras. Una de ellas no logró resistir a la fuerza del agua y perdió la vida, siendo encontrada en horas de la mañana de este viernes, kilómetros más abajo del lugar donde se registró el hecho. Pero las inclemencias del tiempo también van castigando varias regiones del país, como es el caso de Cochabamba, donde una mujer perdió la vida dentro de su domicilio, el cual llegó a colapsar como producto del remojo por las intensas lluvias de los últimos días. La capital oriental tampoco fue la excepción, ya que al menos 1.300 personas están afectadas en ocho municipios del departamento de Santa Cruz como consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales. Y el tráfico de seres humanos a nivel mundial va en aumento. En Bolivia ya se procesan algunos casos. La audiencia de medidas cautelares de los acusados se instaló en el municipio de Cipecipe. Tanto el padre del bebé y la mujer que compró al infante son procesados por delito de tráfico de seres humanos. En sus medidas cautelares el juez ha determinado la detención del señor Freddy Fernández Condori, de 30 años de edad, quien ha sido remitido al penal de San Antonio. Asimismo la señora Célida Loaiza Díaz, de 49 años de edad, quien ha sido remitida al penal de San Sebastián Mujeres. Recordemos que el bebé fue vendido el pasado 16 de diciembre. Su madre biológica denunció el hecho dos meses después, cansada de los golpes que sufría por parte de su pareja. ¿Cuál es el motivo para que esta mujer comprara el bebé? Es de que ella tendría necesidad de una compañía o de un hijo para lo que sería esta adquisición que prácticamente ha hecho, que obviamente está fuera de la norma y es algo irregular, por lo que se ha determinado esta medida en el juzgado, en los cautelares. ¿Cuántas investigaciones podrían emplearse a la pareja de esta mujer? Podría, eso va a determinar el Ministerio Público. Las investigaciones incluso se ampliarían a los médicos que habrían atendido el parto en un hospital de Quillacoyo. Se conoce que no se habría extendido el certificado de nacido vivo del infante. Mientras tanto, la Iglesia Católica continúa en el ojo de la vista pública. ¿Por qué digo esto? Porque un nuevo caso ha salido a la luz y esta vez por dos sacerdotes que se irrumpieron a golpes y ahora enfrentan un proceso judicial. Uno de los curas agredió a su similar porque aparentemente no está de acuerdo en que él pertenezca a la Iglesia Católica Apostólica de Brasil, motivo por el cual el pasado 17 de noviembre del año 2016 le propinó un cabezazo, lo cual derivó en el que el cura agredido denuncia este hecho. Me dio un cabezazo en el tabique y me reventó el tabique y tuve que hacerme operar, me dieron por el IDIP 11 días de incapacidad. Otro de los cargos que presentará este padre es el de discriminación, esto porque el cura que lo agredió asegura que él no es obispo. ¿Por qué me ha dicho que soy falso sacerdote? ¿Yo cómo voy a ser falso sacerdote? Yo he sido consagrado por Monseñor Edmundo Abastoflón. Otra cosa que no pertenezca a ellos ahora, yo pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Brasilera. Claro, uno es libre, vivimos en un estado laico. Según conocimos extraoficialmente, el sacerdote que denuncia la agresión no estaría reconocido en la Iglesia Católica de Roma, lo cual molesta a algunos obispos pertenecientes a esta religión. Aún hay más contenido que compartir con ustedes en el siguiente resumen. Cinco marineros fueron rescatados de un barco pesquero surcoreano incendiado en las aguas de la ciudad costera de Ulsan, en el sureste de Corea del Sur. Los cinco marineros a bordo fueron rescatados con vida después de que la guardia costera le pidiera otro barco que pasara para salvarlos. Miles de estudiantes van a huelga como parte de una acción global de los jóvenes sobre el cambio climático. Los jóvenes en el Reino Unido están exigiendo que el gobierno declare una emergencia climática y tome medidas activas para abordar el problema, comunicar la gravedad de la crisis ecológica al público y reformar el currículo para que sea una prioridad educativa. Este pequeño tornado se registró en la prefectura de Tochigi, Japón. Ocurrió en un campo deportivo de la ciudad de Usonomiya, Tochigi. Según expertos, el fenómeno se forma como una corriente ascendente en remolinos bajo condiciones de sol durante el buen tiempo y rara vez se acercan a la intensidad de un tornado. Vamos a una pausa y regresamos. No nos cambia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!